¿Qué hacer cuando no escuchas en una reunión de Zoom a través de un celular o móvil? Vamos a entrar en Zoom, vamos a darle abajo donde pone entrar en una reunión que está en azul, me pide que ponga el ID de la reunión que es un número ID que te han enviado y lo tecleas y debajo debería poner tu nombre, si pone otro nombre lo sustituyes y pones tu nombre y apellido. Ahora le damos a entrar, normalmente puede pedirte una contraseña y ahora te fijas abajo porque abajo pone llamar a través de internet, eso hay que pulsarlo. Tal vez tú pulsaste en otro sitio y ahora no ves nada, vuelves a tocar la pantalla y abajo te sale conectar audio, abajo a la izquierda, tienes que pulsarlo, conectar audio y ya te vuelve a salir llamar a través de internet, esto es en un Android, tal vez en un iPhone, te sale en la parte de arriba o en la parte de abajo, da lo mismo, tú pulsas llamar a través de internet y ya vas a poder escuchar a los demás y vas a poder también tú hablar. En el mismo lugar que pone conectar audio, luego te va a poner reactivar audio o cancelar audio para que no te estén escuchando todos los ruidos que se pueden meter a través de tu micrófono, siempre tenerlo apagado, pero recuerda siempre, la primera vez, llamar a través de internet esta línea. Insisto, si no está, tocas, pulsas en conectar audio y ya te sale. Espero que os sirva, un abrazo. ¡Gracias!